Y hola a todos chicos, estamos en mi canal para un nuevo video de Free Fire Con ustedes su servidor, el asesino Y vamos a empezar una partidita La cual estoy jugando con un parcerito mío Muy querido, se llama Brian, nuevo suscriptor Y lo vamos a ver jugar y se van a dar de cuenta que tal no fue Así que, comencemos Y bueno chicos, estamos de regreso aquí en esta otra vez en la partidita Tal cual como dije en la entrada Y vamos a darle en la nalga a todos los que se atraviesan Así que, comencemos y vamos a tirarnos aquí en Factory Ya vamos cayendo, vamos a ver que tal nos va La idea es ganar la partida Estamos en clasificatoria, 3 versus escuadra No llego a ningún otro, así que Vamos a darle duro contra el mundo, macizo contra el piso Y vamos a ver que hay por acá Bueno, MP40 bien, perfecto Vamos chale Uy, es que me cual No, no Como ven ya estamos aquí en el carro Y vamos a ver, aquí nos encontramos Algún marronito que esté por ahí dándole A ver si le damos chingonazo a estos putos cabrones atravesados No veo a ninguno, pero alguno se tiene que atravesar Alguno tiene que darle la papaya para darle en esas nalgas unas cuantas nalgadas Vamos a partirle el coño a estos hijos de la chingada Allá va uno Ahí veo uno Y voy por el pa' más Y tú, mi co' puto, ese idiota que está pensando Que, ¿qué o carajo? Uy, otro, otro Vamos Venga, venga, venga pa' acá, venga, venga, venga Tome, tonto, 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 tonto Venga, venga Fijo de este caos, no se muere este degenerado Uy, uy, qué chupa bonito ese Venga, venga que no se me va a volar Venga que no se va a volar Buenas muchachos, les cuento por haberle hecho esa Venga, 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 venga Uy, buena, buena, buena Vamos a ver, vamos buscando por aquí Creo que hay dos a la mano izquierda, muchachos, tengan cuidado Uy, nos cubrimos aquí Analizamos No, 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 no lo veo Por acá Vamos a rodear, a ver qué tal, dónde están Probablemente estén por aquí Ya vi uno por allá corriendo ese marrano Me lo voy a chingar por la espalda No se ha percatado de que estoy aquí No me has visto Y venga para acá Ay, hijo de puta Ah, que me quiere Ah, si me la quiere robar Uy, que puta, me está dando duro, está aquí un lobo Venga para acá Venga para acá, coño de la madre Venga, tome, 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 hijo de puta Muera ese pinche mamado de mierda Bueno, ya llevamos tres kills, muchachos Esto se pone bueno, esto se pone bueno Ay, paredes, lobo, eso me sirve a mí Bueno, las granaditas que me encantan La curadora Alguien que me cure, me van a matar, me van a matar No me quiero y no, guatita Pues casi, por poquito me matan, vale Se nos vino una escuadra por allá por el frente, muchachos Dejar mucho cuidado Vamos a darle duro en las nalgas a estos mamados Ay, se tiró a una novato Ah, este pinche culero Que se va a hacer payasolo, mamado Vamos a ver si lo podemos levantar No, por el momento no podemos Tenemos que enfrentarlo Entonces veo uno arriba Por allá llegó, ay, te dio una caja Ay, venga para acá Ay, quietecito, tiene que puta que está pensando ¿Crees que me va a matar o no? En tus sueños, hijo de la chingada Vamos a rematar a esta mamada Dame otra más Uy, es uno en la espalda Pero creo que se ha montado otra Creo que se ha montado a refactor Un pinche campero de mierda Nunca hace falta Siempre tiene que haber uno Nos protegemos de pronto Y se bajó del carro Se bajó del carro Y lo vamos a rodear Se bajó y lo vamos a rodear Ah, ya se lo tiró el Brian No, guardanles nada Dejen la pega al menos, muchachos Y vamos a darle Bueno, que se venga, que se venga Que se venga Necesitamos más acción ¿Qué pasa? Aquí yo no veo más pared de globa Necesito una globa Por aquí en estos loot Tiene que haber algo El de arriba nada que se tira Pero ahorita se tiene que tirar Gracias, perro Y vamos a seguirle dando duro Contra el mundo Macizo contra el piso Este pinche culero ¿Vale? ¿Están bien? ¿Están bien novatos? ¿Están bien un Brian? ¿Están jugando bien? Necesitamos un pared de globa Que estamos limpios de ella No tenemos nada Vamos a ver Aquí hay dos Bueno, perfecto Lo que estábamos buscando Nos armamos No las colocamos Tenemos seis granadillas Eso nos va a servir de mucho Otras dos globa Perfecto La SCAR que me encanta Esta es una de mis armas preferidas Hoy en día Con silenciador Bípode Y con una mira térmica Ese bípode La mira térmica Y el silenciador Son la combinación Perfecta Para la SCAR Eso sí Lo único que falta Es que le saquen Un cargador especial Para ella Pero el resto Está perfecto ¿Dónde están? Quedan cinco muchachos ¿Dónde estarán Los cinco que hace falta? Creo No veo a nadie Y sí Sí, sí, sí Como están todos chicos Aquí jugando Free Fight Vamos a darle la batalla A los pinche mamados Vamos a reventar Les malga el que está arriba Porque si tira Lo voy a jaculear Ese pirao Toca, toca partir Ese pinche mamado No lo voy a dejar Toda vez mamado Tiene que tirar rayado Si muere solo Lo mata la zona Lo mato yo Pero alguna de las dos Pero no lo dejo volar Vamos a ver Si hay algún pinche campero Aquí en esta carita What the fuck No veo a nadie Muchachos que ven por allá Creo que me han recogido A favor de nosotros La zona No me gustó mucho eso Y aquí él se tiene que tirar Si tira o lo mata La zona ¿Alguna de las dos? Ay novato ¿Qué pasó? Perro ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a reventar Esos pillogos ¿Dónde están? Pero díganos coordenadas Y perdonen mis espectadores Porque no había estado hablando Yo estaba concentrado Aquí en la partida Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde están? No sé Quedan Quedan Cuatro versus Tres Ay nos mataron los novatos Cuatro versus Dos Ay también Ah perro Que se fueron a hacer Allá al aire libre Y Hacen la más difícil Y los matan En la más fácil Ya finalizando Perro Era la victoria Con estos manos Pero tenemos que quedarnos juntos Bueno A uno ya lo eliminó La zona Creo que el que fue A River Factory Creo que ya se murió Y creo que queda Una escuadra Contra mí Solo Voy a ver ¿Qué puedo hacer? Porque no estoy seguro De nada Pero estuvo buena Novato Brian La hicieron muy bien En esta partida Muchachos Vamos a ver ¿Qué le da la escuadra Completa Contra mí? Están en las escaleras De ahí De Club Tower No Ni para qué pregunto Porque yo sé Que saben Donde estoy parado En estos momentos Esos pinches mamados Véanlo Allá están completitos Todos Se están haciendo Que se están dando bala Para que yo vaya Y me le meta Venga 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 Gracias chicos Buena partida Como ustedes Siempre en la buena Y como todos saben Me despido Y espero se suscriban A mi canal Y dejen un grandísimo like Venga 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 Venga